Entre Jerez, en familia. Carolina Aquino, hermosa, inteligente, capacitada, presentadora de Premio Soberano. Qué bueno poder contar contigo para nuestro programa Entre Jerez. Gracias, el honor es todo mío estar aquí en Santiago, estar con ustedes, con el público que nos sigue, pues en este conteo regresivo tan emocionante rumbo a Premio Soberano 2021. ¿Cómo están las expectativas y ese miedito que uno siente cuando sube un escenario o conduce a alguna actividad? Sin duda es que está ahí, o sea, el compromiso y la responsabilidad de saber que hemos llegado y hemos tenido pues la oportunidad de asumir el rol de conductora del evento más importante que pueda ser una figura en el arte de nuestro país, pues lleva esa emoción, de ese sustito, pero yo estoy disfrutándome hasta el sustito para así mismo proyectarle a toda la gente todo ese deseo, todo ese sueño que llevaba por años dentro de mí para exponerlo en esa noche. Sabemos que estamos en un encuentro de acroarte en el Cibao y Premio Soberano, pero es importante hablar de tu rol familiar como madre, tienes un hijo bellísimo y un esposo encantador y vemos tus fotos en las redes. ¿Cómo te sientes y cómo combinas esto? La verdad que ha sido maravilloso, o sea, entiendo que la llegada de mi hijo a mi vida, de mi familia, pues ha dado pues una magia única, le da sentido a muchas cosas, el disfrutar los momentos con mi familia me llena de energía, me permite pues desconectarme a veces de situaciones, fortalecerme para sí mismo enfrentar con esa fortaleza y esa motivación que me dan ellos, los retos que tiene mi carrera. El tema de la pandemia, ¿cómo lo has manejado tú en el ámbito laboral? Porque para nadie es un secreto que nos ha afectado a muchos. Sin lugar a dudas que sí, sobre todo pues te puedo decir que yo como animadora tengo tiempo que no podemos hacer un evento con la normalidad que así lo lleva, pero estamos esperando y vemos en Premio Soberano ese resurgir, esa esperanza de que bueno, están poco a poco las cosas volviendo a la normalidad, obviamente hay que seguirse cuidando, pero vemos una luz en el camino en este momento. El tema de las redes sociales ha venido a ser como pues una motivación extra y para que nosotros podamos seguir trabajando a través de las mismas. ¿Es muy costoso tener una publicidad contigo a través de las redes? ¡Ay Dios mío! Realmente yo ni siquiera soy yo la que manejo los números de las redes, pero no sé, creo que eso, cada empresa lo trabaja de acuerdo a la figura, de acuerdo al trabajo que le toque hacer, de acuerdo al tipo de empresa, de producto, pero honestamente yo no manejo los numeritos, te soy honesta. ¿De quién vas a vestir en los premios una orejita para todo nuestro público? Bueno, hay un equipo importante trabajando en el estilismo, pero puedo decirte que la gente lo sabe, que hay un vecino de Gianni Nazar esa noche. Gracias Carolina y mucha suerte. Amén, bendiciones y gracias por el apoyo. Muchas gracias. Entre querés en familia. En familia. ¡Gracias!